hoy le toca el turno a esta clásica icónica etcétera etcétera hola otra vez a todos son clásicas son americanas y algunas hasta son económicas os recupero esta serie de vídeos de navaja clásica americana y lo hago pues con uno de sus iconos como es la book 110 y esta es de hecho la más clásica de todas las que vamos a ver en esta serie de vídeos el resto de modelos que veamos en esta serie serán navajas clásicas pero no tanto más actuales no como este modelo desde luego mitadísima icónica navaja de campo y de caza sobre la que yo no quiero hacer una revisión más al uso yo simplemente quiero aportar mi experiencia con este modelo en especial el test la prueba y comentar mis impresiones sobre esta navaja pues con total libertad con total sinceridad tampoco es una navaja que vaya a conservar yo la he comprado por curiosidad soy una persona curiosa y esta es una navaja que bueno que se entiende que una colección respetable pues tiene que estar el problema es que yo no soy una persona tan coleccionista yo no tengo una vitrina para que nos entendamos con unos cuantos filos ahí expuestos sino que yo los tengo guardados en cajas más o menos ordenados y cuando quiero me se me antoja utilizar una navaja la cojo de el modelo que sea y empiezo a darle uso y empiezo a llevarla conmigo incorporarla digamos a a mi edc a mi rotación de filos y procuro conocer las navajas por el uso no soy digamos un coleccionista sino un usuario y una persona muy curiosa de los filos me gusta probar muchos y darles uso darles vida y fruto de esa curiosidad de esas ganas de probar pues tuve que adquirir este modelo evidentemente me pareció compra obligada como imagino que a muchos soy una persona que entiende que la mejor manera de narrar las virtudes y los defectos de una navaja de un filo de un cuchillo es en el uso vale y es la única verdadera manera de que esa pieza demuestre la calidad que tiene me parece demasiado evidente lo que vea durante la prueba pues será sin más lo que podáis ver todos y seguramente es aquí las mismas conclusiones que yo ya sabéis que yo la voy a probar con los materiales que suelo emplear habitualmente van a trabajar con madera también es una navaja destinada al uso general en la naturaleza vale tiene que cumplir con un material como es madera y luego ya la enfrentaré a materiales un poco más lejos de su uso previsto como es el cartón para ver retención de filo para ver rendimiento de este 420 hc y si pasa bien esas dos primeras pruebas pues la enfrentaría a materiales todavía un poco más difíciles más extraños plásticos cable cosas así como suelo hacer habitualmente no soy comprador de este tipo de navajas vale a mí las navajas clásicas pues de niño me aburrí de tenerlas las pocas que tuve todas estilo clásico conservo pocas navajas de este tipo a no ser que me cambie la mente durante el test y vea la luz pues la pondré a la venta tengo que decirlo no me disgusta pero no es el tipo de navaja que yo llevo que yo uso para mí es muy importante la apertura de la mano y se le puede poner vale se le puede poner el bloqueo desde luego sí que es de mis preferidos por no decir mi preferido pero no sé quizá el estilo de navaja que no puedes ajustar que me está dando tantos problemas de mantenimiento pues no no es una navaja que yo vaya a conservar ni siquiera colección me gusta tener las navajas guardadas sabiendo que no voy a usar y lo dicho no las tengo expuestas tampoco las tengo como adorno hay que reconocer que es una pieza pues ya un pelín desfasada quizá más con el interés ese histórico que tiene el interés de coleccionista es una pieza que estaría muy bien en mi colección desde luego pero bueno hoy me gusta usarla si esta no es una candidata muy segura que me vaya a acompañar en mis salidas a la naturaleza que es donde realmente usaría una navaja como esta obviamente no es para llevar a ninguna parte en ningún otro territorio vale en ningún otro contexto sería una buena compañera de un cazador o de una persona pues que viva en un entorno más rural el diseño de la hoja para el uso al que está destinada me parece perfecto está perfectamente diseñada para el corte y no dudo que tiene que hacer bien su trabajo desde luego práctica en el campo tiene que ser y válida en el campo tiene que ser y para eso pues tengo interés en hacer esta prueba decir que he comprado también el modelo slim y también el aerium test ya sabéis que es esa versión con pernos para los pulgares la forma de la hoja cambia un poco es más delgada y con cachas en nylon acero el mismo y tengo intención también de comprar la slim pro vale en acero s30v la tengo ahí en lista y en cuanto pueda tengo intención de hacerme con una es decir el estilo de navaja el diseño de navaja me gusta pero con esas mejoras de las versiones actuales la veo mucho más interesante que esta está desde el punto de vista histórico coleccionista romántico vale que tiene esta pieza ese romanticismo retro que tiene que es indiscutible pues ahí está y vamos a ver qué tal esto había a día de hoy de válida como como herramienta vamos a ver qué tal se comportan a prueba defectos constructivos no le veo en principio es una navaja sencilla una construcción sencilla no rocosa que muchas veces he escuchado es una navaja rocosa tal cual bueno la prueba lo dirá pero en cuanto a rocosa o especialmente sólida pues no veo una navaja especialmente rocosa o sólida no me da esa sensación peso tiene pero fortaleza pues no le aprecio así una fortaleza especial vale obviamente si este eje aguanta el uso sin ceder ninguna holgura pues vale le haré un test también al bloqueo no excesivamente duro lo que hago más o menos siempre unos golpes moderados a que tal aguanta pero sólido lo que no es el muelle se muestra pues lo veo fuerte lleva buena tensión y la zona de anclaje del bloqueo pues también la veo bien buena profundidad y bueno ajuste no tiene ninguna augura ninguna dirección por supuesto y si la hubiera pues poca manera de corregirla teniendo en cuenta que es una navaja que no ofrece esa posibilidad sé que es una pieza que tiene sus detractores pero también tiene muchísimos fans que la idolatran prácticamente y por supuesto no hay ningún interés en este vídeo de molestar a nadie únicamente satisfacer mi curiosidad, hacerle una prueba compartir el resultado con vosotros, sacar mis conclusiones respecto a lo que vaya habiendo durante la realización de esa prueba y más en una pieza pues de esta importancia, de este nivel histórico ante todo tengo que decir que no soy una persona muy fan de esta marca de Buk he tenido mis más y mis menos con ellos actualmente creo que solo tengo tres navajas de Buk ningún cuchillo, solamente tres navajas tuve un par de ellas más, las vendí me deshice de ellas porque tenían problemas de ajustes, de holguras sin uso de fábrica y he conservado pues hasta ahora esta que mi intención pues una vez satisfecha mi curiosidad en un test pues es ponerla a la venta por un precio pues más económico de lo que cuesta por cierto no es barato esta en Estados Unidos obviamente es una navaja asequible pero hay que pensar que los americanos consideran barato no sé, que es lo que consideran barato todo lo que no llega o no pasa holgadamente de los 100 dólares a partir de 200 dólares a lo mejor empiezan a considerar que una navaja es cara en España 60 euros que es el mejor precio porque yo lo he podido ver no es barato vale aquí tenemos otra economía pues en cierto modo de las book que he comprado en principio pues es la que menos problemas le he encontrado de fabricación no sé pues lo que pasa con book pero otras navajas suyas que tengo pues les he puesto me he puesto en contacto con ellos para reclamarles que no estaban en condiciones determinados defectos que encontré en cada una de ellas y todas las veces que les he escrito que me he puesto en contacto con ellos pues se ha recibido la callada por respuesta no se dignan ni siquiera a contestar si no eres estadounidense pues les debe importar un pepino lo que opinen de sus navajas si las compras o si no las compras una navaja con muchísimos años de historia que mantiene digamos la simplicidad en su construcción no es obviamente como las primeras book 110 que se hicieron ni de años posteriores ha ido teniendo una evolución en el modelo pero en esencia digamos que la mecánica y en esencia pues materiales y demás podemos estar hablando de algo muy parecido al producto original con los retoques estéticos que haya tenido las mejoras en el proceso de fabricación lógicamente en los materiales especialmente supongo el acero el book es famosa por el gran rendimiento o presume del gran rendimiento que le consiguen sacar el 420HC otra de las cosas interesantes a sacar conclusiones en esta prueba ya he utilizado el 420HC ya lo he probado es un acero que debo decir que bueno que sí que no está mal pero que no es a mí por lo menos en mi experiencia no me ha parecido ninguna maravilla tiene sus limitaciones vale a ver si en esta navaja pues me hace un test brillante y me sorprende de verdad en lo que he probado hasta ahora pues bueno no me ha impresionado este acero creo que lo he probado en Lederman y en alguna marca más en book no creo que lo he llegado a probar no porque las que tuve les di muy poco uso y las que tengo las otras dos están guardadas y ni las he estrenado especificaciones en pantalla mientras esto digo del 420HC y en cuanto a medidas tampoco me parece un lavajón las medidas también son muy normales muy estándar 207 gramos de peso vale es pesada pero no sé tiene un buen agarre un agarre amplio todo el peso lógicamente lo provoca esa cantidad de latón pero bueno lo compensa con un agarre amplio tenemos un mango suficientemente ancho prácticamente como si fuera un cuchillo bien amplio en la zona del talón cosa que me gusta que me beneficia mucho la ergonomía es decir el agarre es muy bueno esta navaja el latón no es que proporcione un grip como un material moderno pero bueno la forma es muy ergonómica del mango y se sujeta muy bien tiene muy buen agarre un agarre 720 pesa 200 gramos yo siempre que la llevo una lanzo 720 la llevo muy bien no me parece que lleve un ladrillo en el bolsillo desde luego y transmite fiabilidad solidez sin llegar a ser rocosa que no es esa la la descripción que yo le daría pero sí que transmite sensación de fiabilidad y de comodidad en el uso con sus 200 gramos y luego en cuanto a medidas pues lo he dicho eso no es una navaja especialmente grande no me lo parece parece un tamaño estándar es decir tenemos una hoja de 9,4 centímetros filo útil se quedaría como veis ha cortado bastante se quedaría en 8,4 centímetros tiene una pala de unos 2 centímetros y de espesor son 3 milímetros con un vaciado cóncavo que va a facilitar muchísimo el corte es una navaja en principio diseñada para caza fijaros que tiene un contrafilo prácticamente en el descenso hacia la punta está afiladísima esta parte prácticamente es un contrafilo y esto está pensado precisamente para caza es decir para penetrar y trabajar más fácilmente esas piezas de caza no creo que corte papel con esto pero tiene casi hasta pilo a ver no lo corta pero rasgarlo lo rasga en cuanto a la longitud total son 21,8 centímetros es decir no es una navaja especialmente grande es una medida muy estándar como digo y plegada se quedaría en 12,4 el bloqueo backlock como he dicho pues bien ajustado con sensación de fiabilidad backlock que se va hasta el mismísimo talón de la navaja y con un muelle que se ve con tensión que se ve fuerte ancla bien suena bien y transmite buenas sensaciones a priori aquí lo que tiene que hablar es el test fijaros voy a hacer una comparación con una Ranger Grip porque su medida pues es la aproximadamente o más o menos o la misma que la de una Ranger Grip de Victorinox que sí que es una navaja de tamaño respetable pero yo por navaja grande pues entiendo algo que se vaya de ese estándar de navaja de tamaño normal que yo lo situaría pues en torno a los 22 centímetros totales esta está en 21,8 para mí a partir de 23 una cosa así podemos hablar de 24 podemos hablar de una navaja ya grande mi experiencia con este modelo debo decir que pues me ha dejado un poco desconcertado porque es la navaja que sin darle el más mínimo uso pues más cuidados de mantenimiento me ha requerido hace como un año que la tengo la compré pues bueno la estuve examinando viendo nada cortar nada lo que es papel vale que por cierto viene de fábrica con un filo este es su filo de fábrica viene con un filo de fábrica buenísimo tremendo impecable la fila de fábrica pues bueno papel es lo único que ha cortado hasta ahora y no la he estado sobeteando tanto como para justificar el deterioro de las partes de latón pero bueno es un material delicado yo nunca he tenido una navaja con esta cantidad de latón fijaros que es todo latón el cuerpo de la navaja quitando las dos planchas digamos las dos cachas de madera es todo latón solamente la columna vertebral sería cero lo que es el mecanismo del bloqueo del backlock el resto pues es una cantidad considerable de latón y esto pues es un material sensible delicado yo lo la guardé inicialmente en su funda que trae aquí una funda de cuero me ha sorprendido que la funda de cuero no está fabricada en Estados Unidos la funda pero bueno no está lejos de Estados Unidos está fabricada en México y no se ve de mala calidad no se ve de mala calidad la funda yo inicialmente la guardé en su funda entiendo que para eso es y al cabo de un tiempo de tenerla guardada pues fui a cogerla a saliñarla a ver que tal estaba no sé de vez en cuando coges navajas y miras a ver si necesitan algo de mantenimiento en fin me la encontré totalmente todo lo que es la parte del latón por las zonas en las que había contactado con con la funda incluso alguna más veis esas marcas pues todo eso era ese óxido verde que forma el latón pues está todo recubierto de óxido verde me sorprendió un poco me sorprendió bastante dije joder no la almaceno en ningún sitio raro con humedad ni en una exposición ambiental complicada ni nada en las mismas condiciones que almaceno otras muchas navajas a las que nunca les ha pasado nada incluso cuchillos de acero al carbono etc pues todo el latón prácticamente como si fuera moho todo con esa capa verde lo eliminé con un limpiador de metales y dije bueno esto igual lo ha provocado la funda y haría esa conclusión porque sobre todo en las zonas en las que había contactado con la funda así que ya no la almacené en la funda una vez eliminado todo ese óxido verde que por cierto yo como no he tenido nunca una navaja tengo alguna con latón pero no tiene esta cantidad tan enorme de latón por todas partes pues desconocía y algún objeto de latón tengo y bueno se van oscureciendo y tal pero esa proliferación de óxido me sorprendió y como desconocía la causa pues bueno he investigado y he llegado a la conclusión de que no es corrosivo digamos vale afea y deja marca cuando lo retiras como le he limpiado bien pero veis todas estas marcas todo eso era verde afea el material pero bueno si a alguien esto le preocupa pues que sepáis que pasa que tiende a pasar obviamente si manoseas la navaja pues lo que entiendo que pasará será que también al ser sensible al pH al ácido de la piel de la mano se irá poniendo se irá oscureciendo más que ponerse verde se irá oscureciendo pero a mí me pasó esto vale de tenerla simplemente almacenada se llenó de óxido verde la segunda vez la saqué de la funda la almacené en una bolsita le di con ballistol y la guardé en una bolsita de plástico a ver si minimizando la exposición al oxígeno al aire pues consigo que se conserve bien en principio sí pero al cabo de un mes he estado otra vez igual así que la volví a repetir la operación y la envolví en papel vale y dije a lo mejor la bolsita pues me ha concentrado ahí humedad o algo digo pues en papel y me volví a pasar al cabo otra vez aproximadamente de un mes dos meses volví a pasar entonces ya no le hago nada vale ya no voy a hacer ninguna operación especial de mantenimiento la voy a dejar al aire sin nada pero bueno he dicho que tengo intención de venderla así que tampoco la voy a conservar pero bueno lo que haría sería dejarla al aire darle a lo mejor un poco de vaselina o algo más denso que cubra más el latón y ver qué pasa no lo sé por probar aparte de eso es una navaja que me llegó sorprendentemente sucia y también detecté motitas de inicio de óxido a la barra de bloqueo me sorprendió la cantidad de residuos porquería de roña de fábrica que traía es decir fijaros por ejemplo aquí dentro en el anclaje del bloqueo vale todo ese hueco todo eso era de negro lo tuve que limpiar bastante bien todo estaba negro al levantar la barra de bloqueo se veía todo negro por ambos lados incluso ahora todavía está un poco sucio tuve que quitar como pude es una navaja toda cerrada con remache no se puede hacer de otra manera como pude tuve que ir eliminando toda esa suciedad aún le queda toda esa porquería residuo de fábrica entiendo que no entiendo que venga así fijaros en el bloqueo también asoma y eso fue motivo también de que se iniciara empezar a ver problemas de óxido aquí por ejemplo fijaros la he limpiado es lo mejor que he podido la puedo limpiar un poco más me puedo desmirar más pero es que ya un momento estoy dedicando a esta navaja tanto tiempo sin usarla que no merece la pena pues esa es mi experiencia en cuanto a a lo que más me ha chocado aquí sigue saliendo negro de dentro entiendo que sea la fricción de la barra de bloqueo contra el latón lo que provoca que salga esa sustancia negra vamos venía llena y con todo lo que le he quitado sigue saliendo es una pasada ya se ha vuelto a meter ahí suciedad así mismo esas marcas que han quedado en el latón pues entiendo que con una pasta de pulir o lijando un poco incluso con una lija fina pues la dejaríamos tal cual lo que pasa es que no tiene mucho sentido es una hoja que se va a utilizar no tiene mucho sentido porque el manoseo pues va a ir y el uso pues van a ir estropeando otra vez el aspecto visual a nivel mantenimiento lo que se llama lo que está en perfectas condiciones es la madera vale no he detectado ningún problema en la madera madera de ébano que se ve perfecta se ve de buena calidad remaches en latón para sujetar las cachas y este otro en acero este otro que ha sujetado una parte más crítica y atraviesa todo el mango de la navaja como es el que mantiene la barra de bloqueo pues en acero abre y cierra con suavidad sin escucharse sonidos raros en el eje de fricción cierto es lo que digo que va más suave ahora porque le he quitado una cantidad de suciedad tremenda y aún así sigue saliendo es una navaja con una rusticidad por definirlo de alguna manera que bueno hay que tener en cuenta si os va a molestar que se ponga feo el material que no reluzca etcétera pues tenéis esto en cuenta disculpad esta larga introducción pero quería compartir con vosotros lo que ha sido esta experiencia previa con ella y mis comentarios al respecto en los comentarios iniciales nada más que comentar vamos directos al test gracias 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 por ver el video.